Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oaxx en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poned ahora mismo Oaxx en la tienda, vamos, vamos, todos, todos ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo a un creador, si tenéis a Homer Esperen que me llaman Y ponéis Oaxx en la tienda, le deis a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto y ¡pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales, así que venga ¡Hombre, hombre, dios! La vida puede ser bonita ¡Cuándo vamos, mano! ¡Te fui! ¡Ole! ¡Madre mía, madre! ¡Los edits! ¡Oh, mire, mire los edits, loco! ¡Madre mía, parezco Tifui! Pero en los tiempos... ¡Mamá! Ahora mismo casi me... No, bueno, digo casi Pero escúchame, que casi me como el suelo Y yo no quiero, quiero tener sabor a suelo Y es que, madre mía, si es que, madre mía Escúchame, madre mía, las bases que me he marcado aquí Anti-scamber A ver, esto por aquí Esto por aquí ¡Hostia, esto no lo he terminado yo! Entonces, esto... Vamos a hacer aquí la trampita La trampita buena Esto iría así, tal cual ¿Vale? Pasamos por aquí Pasamos por aquí Voy a poner aquí una pequeña trampita Muy ricolina Aquí voy a poner esto A ver qué tal funciona A ver si funciona o no Esto por aquí Esto queda chulísimo Chulísimo o no lo siguiente ¡Madre mía! ¡Shala cabuna! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora voy a poner esto por aquí Vamos a ver Esto por aquí ¿Qué pasa? ¡What the fuck?! ¡Hola! ¿Hola? A ver, a ver, una cosa, una cosa Esto que es, tío Que tú me entres aquí A ver, lo primero Un poquito de respeto Que estoy aquí ¿Desde cuándo tú estás aquí? ¿Desde cuándo tú estás aquí? Me acabo de meter En una partida random Para tradear ¿Cómo que una partida random? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No entiendo nada Aquí he dejado un momento La sala en pública ya está o cómo va la cosa pero pero tranquilo que es mi amigo como como se llama usted señor pero soy amigo de mi amigo puede hacer tranquilo todo es su amigo dice pero su voz se le ve confiable usted soy confiable muy confiable pero pero que aquí vienen ustedes vamos a ver a través pero a ver qué tenéis para mí para atrás de a porque yo ya tengo muchas cosas tengo ya armas pero pero a ver armas de que uno de uno como que uno de uno a ver qué armado uno de uno tiene está doble elemento nada me estás troleando eso nunca he visto yo doble elemento e imposible y cómo lo has conseguido me quinto me los archivos del juego what pero eso está prohibido eso no se hace what the fuck cómo puedes tú hacer eso eso está totalmente prohibido cómo puede hacer tú eso no me interesa a mí me trae otra arma esa no me interesa por favor no me interesa es así que ya a ver yo tengo esta que para mí me la dio una persona muy importante que es esta es uno de uno creo no sé eso tengo entendido que tiene dos perks y tiene tres pasiva tres pasiva me interesa si ponen los asesinatos por disparos a la cabeza provoca una explosión que daña a los enemigos en un radio de 0,5 casillas en fin que un 30% de daño de arma el segundo es el asesinar aparece una vela romana en la ubicación del enemigo 8 segundos es romana no española y golpear a un objetivo afligido provoca una pequeña área de efecto de empuje a sus redes 5 segundos enfriamiento es decir que está estar más dios pero no tengo sólo eso sino que tengo muchísimas cosas más muchas más legacies mucha más moderada e incluso te puedo tradear tengo estas car que tiene dos elementos abajo de energía y está bastante bien si tú me dices que esa es así me interesa porque la quiero añadir en mi colección ya que nunca he visto una con doble elemento me gustaría tener ese trabuco dragón para mi colección entonces que te interesa ve yo tengo esa las car tengo las car tengo lanzabolas de nieve de fuego está tocado de vida obviamente tengo varios tengo aquí lanzar calabazas de fuego tengo hidras dobles elementos no sólo que no te interesan las hidras no no hables en plural una hidra ya está que me das por eso a ver me das esta está seguro y usted señor que me que me da por no sé a ver tengo por aquí está esta espada esperate vamos a ver a ver a ver a ver mira tengo esta 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 rebanadora de vindertich está silenciosa pero esa es buena esa buena o no es buena energía y fuego pero tal vez sí como energía y fuego energía no me estoy trolleando energía y fuego si no tiene para agregarle uno más como que para agregarle uno más como agrega le vas a mejoras y le puedes agregar uno más porque tiene un vacío escúchame si es legación si es modea no se puede añadir porque este es el robotito de que que tiene que modificado los elementos y todo y todo el legacito se te va a lo que viene siendo con los escámer no no oye 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 tú no sabes nada como que yo no sé nada yo solo que me sabes nada como que me dices que no se puede quiere decir que no sabes nada como todo se puede como que todo se puede pero tú sabes más que a ver para la patrulla de los escámeres digo tradeadores legales como que tradero de legal de mira ha dicho escámeres que me está vacilando a ver o qué pasa yo no quiero perder el tiempo aquí estoy tranquilito mejorando mi base de pim pam pum pam entiendo lo que te digo no que no sé tú puedes hacer con él tranquilo yo soy la garantía tú eres la garantía pero a ver a ver yo no te conozco de nada como puedes decir que tú eres la garantía como si fuera mi mejor amigo a ver desde que vas a ver escucha me para el para de pegarme y encima la gaza de que vas a que me estás contando en donde está escrito en un pergamino en un manuscrito en google mira encima vacilando vacilando en un manuscrito dice en google ha dicho yo soy el tío tú eres el tío de él el tío musa el tío musa en google escúchame le vamos a ir a mira yo no sé si me estoy troleando encima me dice en google como si fuera google tiene tílde escúchame no pero a ver escucha escucha dime quieres trabajar o no quieres trabajar porque estamos dando mucha vuelta acá que vuelto si estáis parado que me estáis contando si estáis quieto que me vuelva a mí a mí no me está dando mucha vuelta a ver yo tengo pero venga vamos otra de vamos a ver vamos a ver lo que tiene a ver entra por aquí esto uno por uno entra por aquí a ver venido por aquí vamos venido venido conmigo sí pero venido ahí no venido 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 aquí vamos a ver la puerta venido aquí entra dentro pero que no se está el vacilando igual a vosotros me vacilad yo vacilo venga poned ahí venga poned ahí ahí que a ver yo sin permiso no no que a ver mi base mi regla sin permiso conmigo a ver pero cómo me puede gastar el arma en la cara que te crees que yo voy a querer un arma a tocar mira ahora os va atrás de a vuestro padre como que doble físico entonces que estamos madísimo doble físico a ver mira ya en serio mira lo que he dicho hidra doble elemento a ver que voy a soltar yo te la asunto aquí mira espero que no me estés troleando espero que no me esté tu arma vale no no escúchame esa y te voy a dar a cambio si no está aquí michael pégate a la pared sultana por si las moscas a ver te deis esa la encaza claza legacy 130 buenísimo y esta hidra doble elemento que me dais vale estas dos modeadas venga va pasas fue energía energía sí pero como te gasta la otra me voy a raya la muerte ya verás a ver como está 130 no 130 donde está es a ver a ver a ver me está me está vacilando no que has hecho amigos el unicornio ha hecho ha hecho algo ten cuidado como escámenes 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 tu padre me va a vacilar a mí me va a dar a mí una que me estás contando que escámenes de este doble elemento que es de doble elemento mira esto esto que es esto que es esto el elemento el doble elemento tu padre delante tu tío sólo digo escúchame el evento fuego no elementos 27 me hicimos vacilándome así escúchame de qué vas tú a ver más de más de cara o qué o cómo va la cosa como es cambiarme así lo dice tranquilamente y tú que con lo mayorcito que eres va enseñando así a tu sobrino cómo va la cosa que garantía escúchame tú has hecho algo que he hecho como que he hecho mira el arma mira el arma que me ha tradeado me había escameado de qué va como que yo como que he hecho a ver a ver qué arma te trae bien tira a ver cómo que la tiro a ver enseñarme la mía que me equivoco de arma dame la mía y te doy la buena como que mira encima me quiere fácil ama como que te tiene si tú quieres que te tiene el arma para que sí que tiene las dos para que os la quedéis y os quedéis con todo mira escúchame que me está mintiendo que me estás contando que te escucha me mira de verdad de verdad me voy a poner de color rojo a mí no me me conté películas y más que el mamá vitra de o mal de verdad yo me he tirado y hicimos y me ha dado un mal y encima de una física doble elemento trampa doble elemento mira le va a contar eso a tu padre bueno no sé si tu padre sabe que está jugando no esto pero le comentaba de papá soy escame papá papá soy escame mira yo te puedo otra vez a esta ahora mismo tal cual doble elemento triple elemento triple elemento el elemento triple mira cierra y te enseño todo lo que te doy mira y te enseño todo lo que te doy a ver por esa triple elemento todo eso no da no 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 tiene que soltar más cosas es triple elemento y tú también sueltame cosas hombre tienes que tener que poner y suéltame mi arma mis armas esta triple elemento solamente tengo uno no 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 tienes una triple elemento claro tú no tienes triple elemento triple elemento lo tiene los nobles escucha me suelta triple elemento vamos a ver que diga las cosillas para que la vea a ver no nos suelta más cosilla para que la vea bien a ver yo es que ya tengo que chequear y dime a ver cómo que es camis camis de que que va tío como que tu inventa el inventario de que el tito tito como era tito musa tío musa tío musa ven para que ven conmigo oye vamos venido a ver a ver a ver tío musa tú quieres mucho a tu sobrino no tú quieres mucho que es lo que está haciendo como que es lo que estoy haciendo vamos a hacer una cosa veniros conmigo a ver yo voy a soltar la arma en un sitio que hay por aquí claro no sin permiso nada bueno escúchame eso es verdad eh ahora mismo tú cómo te sientes dime la verdad muy mal te sientes mal no y por qué eres escámen porque me aburro pues esto le pasa a los camis busca tú un curro no que que te quedas callado venga crack sos bien pulsa tío de verdad que esto está lleno de escámen ya no sabe que es que escámen encontrarte por la vida de verdad venga devuélveme un sobrino cómo que te devuelve a tu sobrino pues pídeselo a amazon venga crack hasta luego